La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas plegaria de completas oración antes del descanso nocturno día viernes dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya examen de conciencia hermanos habiendo llegado al final de esta jornada que dios nos ha concedido reconozcamos sinceramente nuestros pecados yo confieso ante dios todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante dios nuestro señor el señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén himno en ti señor reposan nuestras vidas en el descanso santo de la noche tú nos preparas para la alborada y en el espíritu santo nos acoges en apartadas y lejanas tierras el sol ha despertado las ciudades amigo de los hombres de sus penas y ensancha de tu amor los manantiales vencedor de la muerte y de las sombras hijo eterno de dios resucitado líbranos del peligro de la noche al dormirnos confiados en tus brazos amén aleluya 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 antífona del salmo 87 oración de un hombre gravemente enfermo señor dios mío de día te pido auxilio de noche grito en tu presencia llega hasta ti mi súplica inclina tu oído a mi clamor porque mi alma está colmada de desdichas y mi vida está al borde del abismo ya me cuentan con los que bajan a la fosa soy como un inválido tengo mi cama entre los muertos como los caídos que yacen en el sepulcro de los cuales ya no guardas memoria porque fueron arrancados de tu mano me has colocado en lo hondo de la fosa en las tinieblas del fondo tu cólera pesa sobre mí me echas encima todas tus olas has alejado de mí a mis conocidos me has hecho repugnante para ellos encerrado no puedo salir y los ojos se me nublan de pesar todo el día te estoy invocando tendiendo las manos hacia ti harás tus maravillas por los muertos se alzarán las sombras para darte gracias se anuncia en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte se conocen tus maravillas en la tiniebla o tu justicia en el país del olvido pero yo te pido auxilio por la mañana irá a tu encuentro mi súplica porque señor me rechazas y me escondes tu rostro desde niño fui desgraciado y enfermo me doblo bajo el peso de tus terrores pasó sobre mí tu incendio tus espantos me han consumido me rodean como las aguas todo el día me envuelven todos a una alejaste de mí amigos y compañeros mi compañía son las tinieblas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya 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 lectura breve del libro del profeta jeremías capítulo 14 tú estás en medio de nosotros señor tu nombre ha sido invocado sobre nosotros no nos abandones señor dios nuestro responsorio breve en tus manos señor encomiendo mi espíritu aleluya aleluya en tus manos señor encomiendo mi espíritu aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo en tus manos señor encomiendo mi espíritu aleluya aleluya salvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz aleluya antífona del canto de simeón ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz aleluya oremos señor dios todopoderoso ya que con nuestro descanso vamos a imitar a tu hijo que reposó en el sepulcro te pedimos que a levantarnos mañana lo imitemos también resucitando a una vida nueva por cristo nuestro señor amén el señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte amén antífona final de la santísima virgen maría reina del cielo alégrate aleluya porque cristo a quien llevaste en tu seno aleluya ha resucitado según su palabra aleluya ruega al señor por nosotros aleluya recibamos la bendición del padre germán acosta rubio desde bogotá colombia el señor esté con ustedes y con su espíritu que la paz de dios que supera todo esfuerzo y anhelo humano custodie su corazón y su inteligencia en el amor de dios y en el conocimiento de su hijo jesucristo nuestro señor amén y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre amén